La primera audición fue hermosa. Sí, yo la verdad que estaba un poco asustado. Ha llegado tu recuerdo de sandar mis horas, te quiero ver. Nos generaba un poco de miedo, un poco bastante, cantar una canción de Abel Pintos adelante suyo. Y bueno, pero salió bastante bien dentro de todo, yo creo que le gustaba. Así que una osadía que resultó bien. Por eso, te gracias. Él viene desde Zárate, no está solo, se llama Martín y esta es su performance. ¿Está bien? Tranquilo, ¿eh? ¿Sí arrancamos? Arranco, arranco yo, tranquilo. Miro caer las gotas de lluvia en mi ventana Sé que todo no será igual, no cambiará mañana Emociona la luna El sal va al ver a salir, la luna será un ángel El río será un ángel, no hablará la contalla Oh, ah, ah Porque me cago múa Crendirán tu mirar Porque todo has dejado Porque sin ti ya no hay más nada Porque no existe nada Mi príncipe y sueña Porque todo es mentira Acordes que sin ti ya no hay más vida Un día profundo y claro Volverás a buscarme En una carrosa blanca Como en los cuentos de antes Ya no tengo que hacer hablar a él Seguiré soñando Seguiré soñando Ese beso que al final te robaré mientras tanto Te arreglará la contalla Porque me cago múa Crendirán tu mirar Porque todo has dejado Porque sin ti ya no hay más nada Porque no existe nada Mi príncipe y sueña Porque todo es mentira Porque sin ti ya no hay más vida Ya no hay más vida Ay, qué lujo Ay, le voy a saludar a él Hola, hola ¿Cómo te das, Lisita, querida? Qué gusto Impresionante ¿Cómo se sintieron? Yo la verdad que sentí un hoy cago Don hoy cago guido Hoy catecuado también Muy, muy bien Como la vez anterior que vinimos Siempre muy, muy, muy emocionados Y muy, muy alegres De estar acá en esta cena Hermoso Y la gente te respondió con un aplauso increíble Y vamos a ver Cómo responde ahora el jurado Vamos a ver Eso era más difícil Arrancamos con la Joaquí ¿Les parece? A mí me encantó Me encantó parte El nuevo integrante de La Bandeja Sí, está medio guito Está medio como Clona secuaneado, guito Humberto te digo que el blanco te queda El blanco te queda ¿Te queda bien? Te queda pintado Ojalá que siempre quieras estar cerca ¿Emir? Está en un cumple el otro ahí Está en un cumple, míralo Sí, 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 sí No, yo no lo puedo Tengo una sorpresa, Caragüen Le dijeron que venía al AFT ¿Sí? A ver, ¿qué sorpresa tenés para mí? Tiene problema Tengo un muñeco que estudió en una academia tuya ¿Ah, sí? Estudió, mirá, con Google Mirá, mirá Está bien, está bien No, si no lo parás, siguen Más tiempo, mirá Hasta que no se le acabe la batería, siguen Es la Joaquín Chicos, es la Joaquín, ¿eh? Ella se pide Va toda así camuflada y perrea Ay, por favor Ahora realmente, Lizzie, me estoy riendo Pero estoy muy preocupado Porque es muy difícil para nosotros todo esto Es muy difícil Imagínate para mí ¿Sos? Tener que elegir, ¿eh? Es verdad, es muy difícil Ya lo vimos en el primer semifinalismo El otro está en un cumple El perro, perro Escúchame ¿Cuál es escribizante abajo del zapato también? La quedó, la quedó La quedó, la quedó Realmente Es excelente Para mí sos Las gafas, las gafas Muchas gracias Un crack El mejor ventrílogo que hemos visto acá Muchas gracias En mi vida, me atrevo a decir En mi vida también Pero es verdad lo que dice No entiendo cómo hace para que no se note nada O sea Habla yo Pero No me entendés, mamita No me entendés, papi Bueno Vamos a ver, Flor Ay, querido ¿Qué? ¿Sabés qué me gustó? Diga Además de ese perro De ese perro maravilloso El perro es todo El perro es todo Es gato igual Es un gato Es gato Es gato volado Es un perrato Es un perrazo Si vos querés se siente perro No tiene problema Se auto percibe perro Para mí es un perro Hay que hablar con el que hace los títulos Dejá de joder Se auto percibe perro Dejá Dejálo hacer lo que quieras Pobrecite Dejálo Dejálo si quieres a ese perro Gato Bueno, gato, perro ¿Qué es? Lo que quiera Está bien Es algo Que hable, por favor No, fuiste por La verdad que fuiste Fuiste por más Eso me pareció interesante Te tomaste muy en serio La posibilidad de pasar a la semi Y fuiste por más Le agregaste un perro gato Gato perro Es muy difícil lo que hiciste Y fue muy gracioso Muchas gracias De verdad que nos hemos reído mucho Fue muy gracioso Se emociona otra vez Ay, qué sensible Sos muy crack Sos muy crack La verdad que sos muy crack Muchas gracias Te felicito mucho Muchas gracias Bueno, a ver Un Abel tentado Vamos a decir Realmente me podés En primer lugar te quiero felicitar Porque además de todo Lo que creciste En la performance Como ventíloco Y como humorista también Vos sos un humorista espectacular Creciste O por lo menos Viniste a demostrar Mucho más como cantante Cantaste increíblemente bien Y mucho mejor Que la vez anterior Que había demostrado Hasta ahí evidentemente Te felicito Fue emocionante ver eso también Viste Como que no No es una cosa para cumplir Además sos un buen cantante Pensaba durante la performance Que Viste que En la carrera Hay mucho de trabajo Mucho, mucho de trabajo En la carrera De cualquier artista Pero también hay momentos En los que la fortuna Nos tiene que sonreír Tirar un buen pase Y nosotros Con lo bien preparado Que estamos Ahí meter Meter el gol al ángulo ¿No? Sí, en el mejor de los casos Realmente considero Que te mereces Muchos de esos gestos De la fortuna Porque evidentemente Trabajás mucho Además del gran talento Que tenés Te felicito Te felicito Muchas gracias Muchas gracias Gracias Está emocionado Que me lo diga él Es un montón Porque viste que a veces Las personas que Que hacemos reír No me quiero meter En un nivel tan alto Como el tuyo Flor Incluso acá la Joaquin A veces cuesta Parece que Emocionarse Y permitítelo Porque es parte De este disfrute De todo lo que lograste Así que es hermoso Gracias Pero es que me emociona mucho Que Abel Pinto Que forma parte de mi vida Con sus canciones Desde hace tantos años Y que incluso a veces Le unita Vángase de cierto A veces Mi manera de cantar Está presente él Que me lo diga él De esa forma Es muy muy emocionante Muy bien Muchas gracias chicos